El Señor 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 Jorge Carlos, para quien pido un aplauso muy fuerte de bienvenida. Nos acompaña el Padre Roberto Reyes, barroco de Catedral y decano del Decanato Centro. También un aplauso. Y por todos conocidos, porque es originario de esta parroquia, vocación de esta parroquia, el Padre Marco Polo. Y nuestro querido Padre Roberto Reyes, barroco de Catedral. Digo, mire, Padre Catedral, hoy es un día de fiesta, la fiesta de nuestra parroquia, de nuestras familias. Es lo que queremos hoy festejar, que nuestra parroquia, nuestra comunidad, es una comunidad de familias. Es una comunidad que da vocaciones, una comunidad viva. Y le agradecemos al Señor del Calvario, que por generación tras generación, nuestra comunidad ha dado frutos. Me gustaría que ofreciéramos esta Eucaristía por todos aquellos sacerdotes, que han sido párrocos, que han servido para nuestra comunidad. Por las religiosas y religiosas que también tuvimos, los misioneros, los redentoristas que tuvimos. También por las familias y todos los fieles laicos que han hecho de nuestra parroquia una parroquia con historia, dentro de la historia de la salvación. Vamos a orar por ellos, con gratitud. Y también vamos a ofrecer la Eucaristía por las familias de hoy, por los jóvenes de hoy, por las vocaciones de hoy, y también por nuestros de fe de hoy. Todo esto lo vamos a provocar en la estar en Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Para mejor prepararnos a escuchar la palabra de Dios, y recibir la Eucaristía, con humildad, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso que el Padre es Jesucristo, y que el Padre es el amor de Dios Padre para el Padre, y que, dedans, le pedimos perdón a Dios, de pensamiento, palabra, obra y religión, como impulpa, como impulpa, como inalgu труba. Por eso quiero a Santa María si le ride, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, venezuela, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, mirad en un santo, Señor, mirad en un santo, Señor, mirad en un santo, Señor, Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Señor, 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 en piedad de nosotros, Gloria a Dios en el cielo, No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Conceda cuando se profesan como cristianos, rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, como bajan del cielo la lluvia y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para semilla para semilla para semilla para semilla para semilla para semilla y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua Danos siempre de tu agua Señor, danos siempre de tu agua Danos siempre de tu agua Señor, tu cuidas de la tierra Las riegas y la colma de riqueza Las nubes del sol van por los campos Renos siempre de tu agua Como sella Señor, danos siempre de tu agua Danos siempre de tu agua Tú preparas las tierras para el trigo Enriedas los surcos Aplanas los terrenos Reblandeces el suelo Con la lluvia Señor, danos siempre de tu agua Danos siempre de tu agua Tú coronas el año Con tus bienes Tus senderos Tus senderos Terraman la cantancia En la verde Los pasos del desierto Cerro Las colinas Las colinas Con flores Abornarán Abornarán Cerro Las colinas Con flores Abornarán Cerro Danos siempre de tu agua Los brazos Los brazos Se visten De rebanos De trigales Los panes Se enganan Con flores Con flores Se enganan Con flores Al Señor Todas Le cantar Señor, a los que creen en tu alma, a los que creen en tu alma. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro pueblo. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra con la gloria de Dios, la bendición de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Señor Jesús. En uno de los pasajes más hermosos de una escucha leyendo y meditando, el Evangelio es este que hoy nos regala Dios precisamente el día en que estamos reunidos quienes representamos a nuestra parrocha en esta fiesta, nuestra fiesta patronal. Yo preguntaba por qué en julio se celebra a nuestro Señor del Calvario y es evidentemente hay una razón lógica, porque no se puede celebrar la Semana Santa, pero por qué en julio, me decía el Padre Sotero, tomando aquellos indicios de los más conocedores y más ancianos. Esta tradición seguramente estuvo relacionada con aquellos misioneros predatoristas que venían con el mes de julio y hacen una gran misión. Y en esa gran misión surge nuestra parroquia y surge nuestra primera. Y hace pensar cómo esos misioneros y después todos los que han venido después, que ya no son redenturistas y que ya no son religiosos, sino que son sacerdotes de nuestras diócesis, que son laicos de nuestras diócesis, son familias, agentes de pastoral de nuestras diócesis. ¿Cómo han entendido esta parroquia? La han entendido en dos sentidos. El sentido de que Jesús es el Sembrador, Dios es el Sembrador que está sembrando siempre. Y una de las cosas que uno aprende en la vida, cuando uno quiere vivir la vida cristiana, es que vos es cristiano, siempre vos es. Y en este sentido, en este sentido, uno descubre por una parte que Dios a través de otras personas vive sembrando semillas del Evangelio en nuestro corazón. Lo hacen con su palabra, con su ejemplo, con la predicación, con los sacramentos, con la catequesis, con la evangelización, pero siempre están sembrados. Y cuando nosotros acogemos esa palabra y comenzamos a dar frutos, comenzamos a repetir lo mismo, comenzamos a ser sembradores en tiempo completo. Nadie puede recibir la semilla sin empezar a dar frutos. Y el primer fruto es que uno se nota, se ve, se siente, se escucha, por eso dice Jesús, dichosos ustedes porque ven, porque tienen ojos y ven, tienen oídos y se escuchan. Y entonces, finalmente, cuando entrando, veo a unos niños, a unos bebés, a unas parejas jóvenes, pero también vemos abuelitos y abuelitas. Y eso representa nuestra comunidad, unidos, escuchando a Jesús, viendo a Jesús, tocando a Jesús. Pero es que tocamos, que vemos, que creemos, lo transmitimos de generación en generación. No nos lo quedamos. Los abuelitos y abuelitas no se quedan con ellos, no transmiten a los hijos. Y si los hijos no, porque a veces los hijos se descargan, no importan, abuelitos. Hay muchas parroquias, yo lo veo, esa, esa costumbre, como son los sábados del catechismo, o el domingo en la misa, pues los papás se desentienden un poquito y llevan a casa del abuelito o de abuelita al hijo. Pero es la abuelita del abuelito que lleva al nieto y a la nieta al catechismo, que lo lleva a la risa, que lo trae a la imagen de la Virgen a risa. Son nativos, casi bebés, que en sus primeras imágenes aparece Jesús, este Jesús crucificado, esa María cruzada, su tierna mirada de madre. De generación en generación. De generación en generación. Cuando uno celebra una fiesta, cuando uno dice, Señor, gracias porque de generación en generación, tu palabra ha sido sembrada. Y gracias por esos sembradores y gracias por llamarnos a ser sembrador. Que hermoso es ver un coro que canta, pero canta con el corazón, canta con su vida, y son unidos, unidos, porque vienen diferentes coros y dan diferentes servicios. Aquí, evidentemente, el cántico no es una clase de música. Es cierto que Jalapa tiene fama nacional e internacional a ver una cultura musical, pero no es simplemente una cultura musical. Es la palabra de Dios, es la semilla que ya tocó el corazón, la vida. Por eso cuando se canta, se toca en ese momento, se canta con la vida. Sabemos lo que estamos tocando y cantando, y ellos, a través del canto, nos transmiten este sentido de alabanza, de oración, de agratitud a Dios, de belleza ante Dios. Hoy queremos darle gracias al Señor verdaderamente por los sembradores y porque nos invita a sembrar. El domingo pasado, por ejemplo, cuando allí en la casa de la iglesia, la casa de la iglesia está llena el ambitorio. Todos aquellos niños tenían que pagar con sus papás, con sus padrinos, y también con su familia, porque ni ese domingo en un lugar amplio, grande, sin limitaciones. Estaba la iglesia. ¿Y qué pasa cada domingo? La semilla se sienta. Los sembradores están llevando a sus hijos, a sus nietos, a su familia, para que la semilla llegue al corazón y se sienta. Hay muchos signos, queridos hermanos y hermanas, en nuestra parroquia, en nuestro Ticanalto del Centro, en nuestro Ticanalto de Jalapa, donde hoy podemos decir, que el Señor activa en nosotros el Evangelio que hemos escuchado con una gratitud inmensa, inmensa y gigantesca a todos los que han sembrado algo bueno en nosotros. Se han dicho que en esta vocación sacerdotal, la vocación la encarta, de frutos para que nos renovemos como sembradores y como el buen Dios, sembramos siempre, 24 horas y todos los días. Con María, todos discípulos y su medio de Jesucristo. Con María, todos discípulos y su medio de Jesucristo. Vamos todos juntos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creator en el cielo y de la tierra, de todo lo es simple y lo es simple. Creemos un solo Señor Jesucristo, hijo de Dios, nacido en el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, en que el grado, no la creado, en la misma naturaleza del Padre, porque en todo lo he hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, amados del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encargó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, por el resucitado, en tiempos de posibilidad, padeció y por este deputado, y me hizo hombre, que servía según las Escrituras, y se hizo hombre, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo verán por hoy, para que salga de nuestros hermanos. Y de nuevo verán por el Espíritu Santo, Señor dictador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo, que se dio la misma la pasión y gloria, y que a loco los poderes, crean en la iglesia, y que es una santa, católica y hermosa, como quien sofre en un solo bautismo, para que regresemos nuestros tratados, y se celebra las excepciones de los muertos, y la vida de nuestro futuro. Amén. Por favor, siéntense y vamos a continuar la Nucaristía. ¡Gracias! 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 Y presentamos un grito de amor, bendito sea tu suerte, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, en el momento que ofrecemos el sacrificio de toda la Iglesia a Dios Padre y a todos los poderosos. A todos los que ofrecemos a todos y hermanas, en el momento que ofrecemos el sacrificio de toda la Iglesia, que ofrecemos el sacrificio de toda la Iglesia. Y concede que al recibirnos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todo, semejante a nosotros, menos significado. Para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas, y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. ¡Gracias! 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 El Santo es el Señor Bendito es el que viene El nombre es el Señor Bendito es el que viene El nombre es el Señor Bendito es el que viene Bendito es el que viene El nombre es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Bendito es el que viene El nombre es el que viene Santo eres de verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofreje tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hace el ocaso Por eso Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos Separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo, Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dante gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de Él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Con mis pies Diciendo Y el mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Te bendijo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de Él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De tus pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Su muerte Señor Proclamamos Su resurrección El Señor El Señor El Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmunación Quisiste devolver Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y lleno De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que Él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Rafael Y Sanivalencia Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener Siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina De la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Jorge Carlos Al orden Episcopal A los presbíteros Y diágonos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas Y súplicas De esta familia De esta comunidad Parroquiana Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recímelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los días Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Oramos con confianza Como Jesucristo Nos enseñó Padre nuestro Que descanse En el cielo Sanificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga ser tu voluntad De la tierra En el cielo Damos hoy Haga ser tu voluntad Cada día Perdonar Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los siglos De la tierra No nos dejes caer De la descanso Llenos de alegría Llenos de alegría Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les dejo No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concélele la paz Y la unidad Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Que el Señor Esté siempre Con ustedes Con tus siglos Canto amor Dios salvó Dios único Y Él entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera Más teca Vígida Eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el mando El vino Abandando El cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Es maldito Está presente Mi Dios es real Yo le adoro Revere Y sacia mi alma Y sacia mi alma Más teca Y sacia mi alma Y sacia mi alma Y sacia mi alma Más teca Amén Más teca Tu amor es el mundo, es tu vida y tú, que entre vos. Más de todo a él, que crea en él, no muera más cerca, viva en ella. Más de todo a él, que crea en él, no muera más cerca, viva en ella. Más de todo a él, que crea en él, no muera más cerca, viva en ella. Más de todo a él, no muera más cerca, viva en ella. Más de todo a él, no muera más cerca. Más de todo a él, no muera más cerca. Más de todo a él, no muera más cerca. Más de todo a él, no muera más cerca. Más de todo a él, no muera más cerca.